Con la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, se beneficiarán miles de familias en el país que se dedican a la producción y comercialización de café, principalmente en Chiapas, donde más de 80 municipios se dedican a esta actividad, destacó el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Como impulsor de esta ley aprobada por el Senado, Ramírez destacó en una entrevista con Lucero Rodríguez Senae Meriario que una de las bondades de esta ley es la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura. Aquí una de las tantas facultades y comisiones que tendrán será promover acciones y medidas de apoyo para la exportación, la producción nacional, la cadena productiva y con base en esto se hace en una planeación de desarrollo en la materia. La iniciativa que ha sido aprobada en el Senado de la República y turnada a la Cámara de Diputados busca incrementar el volumen de exportación de este producto. Sí, no es una apuesta a ver qué sucede, aquí es una garantía, de aquí viven muchas familias y sobre todo sacamos una gran productividad hacia el mundo, es decir, la exportación es grandísima, más de un millón de toneladas se produce de café y esto hace que si tomáramos una taza de café, todos los mexicanos no alcanzarían ni siquiera la producción nacional. También prevé una mayor regulación para blindar a los productores y fortalecer su economía y establecer criterios para la comercialización. Esto debe tener una regulación que debe ayudar a una mejor economía para quienes producen el café y también para quienes lo comercializan. Esto es una herramienta que da mayores rendimientos económicos y se va a ver reflejado en los ingresos de la familia. Es ahí el espíritu de esta ley que reivindica y que sobre todo va a darle el valor preponderante dentro de nuestra economía nacional y también la gran aportación que hacemos en materia internacional con este producto. Esta, dijo Eduardo Ramírez, es una oportunidad para que las y los legisladores hagan historia. El de Chiapas, recordó, está reconocido como el mejor café del mundo. Para Diario Media Group, Itzel Grajales.